Mañana es en Libertad, con Luis del Pino. 7.34 minutos, 6.34 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7 y media, con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El Partido Popular Europeo propone a los socialistas dividir la presidencia del Consejo Europeo en dos mandatos de dos años y medio cada uno, repartidos equitativamente. En estos momentos, los líderes de los 27 Estados miembros se encuentran reunidos en Bruselas para negociar la ocupación de los principales cargos de las instituciones comunitarias, incluyendo la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la Jefatura de la Diplomacia y la Presidencia del Parlamento. A su llegada a la reunión en Bruselas, el canciller alemán Olaf Scholz destacó que existe una mayoría estable en el Parlamento Europeo, compuesta por populares, socialistas y liberales, y expresó su esperanza de que haya un entendimiento entre estos grupos. Scholz subrayó la importancia de tomar decisiones rápidamente, afirmando que sería crucial llegar a un acuerdo pronto, dado que vivimos en tiempos difíciles. ¿Tienen ustedes un mal día? Pues cuando lo tengan, piensen en ese pobre votante del Partido Popular en España, que vota en las elecciones europeas, preocupado y agobiado por todo lo que Sánchez está haciendo aquí. Vota en unas elecciones europeas donde el mensaje de Feijóo era tu respuesta. ¿Se acuerdan ustedes de los carteles electorales del PP? Decían, vota como respuesta, vota al PP como respuesta a todas las barbaridades que está haciendo Sánchez. Entonces va ese votante del Partido Popular, vota al PP para darle una respuesta a Pedro Sánchez, y la respuesta es que con el voto de ese votante del Partido Popular, pues ayer estaba Pedro Sánchez reunido en Bruselas, con los representantes del Grupo Popular Europeo, repartiéndose los puestos de la Unión Europea. Ayer se reunieron dos representantes del Grupo Popular Europeo, dos representantes del Grupo de los Liberales, entre ellos Macron, y dos representantes del Grupo Socialista, que eran Olaf Scholz, el canciller alemán, y Pedro Sánchez. Y ahí estuvieron debatiendo quién se queda con qué. Es decir, volvamos al cartel electoral del PP en las elecciones europeas. Pedro Sánchez ha hecho un montón de barbaridades durante todo este tiempo. Tu respuesta tiene que ser votarnos. Y nada, pues ahí estaba Pedro Sánchez negociando con los representantes de ese Grupo Popular, al que el pobre votante del Partido Popular había dado su voto como respuesta contra Pedro Sánchez. ¿Qué quiere que les diga? Eso sí que es tener un mal día. Así que recuerden, cuando estén ustedes un poco deprimidos, piensen, ¡Puf! De verdad, hoy yo tengo un mal día, pero... Fíjate, los votantes del Partido Popular, que daban su voto como respuesta contra Pedro Sánchez, para que luego ese voto se use para negociar con Pedro Sánchez. Bueno, es indecente. Es indecente en dos planos distintos. Es indecente que el Grupo Popular Europeo, en su conjunto, en lugar de negociar hacia su derecha para poder empezar a implementar políticas que recuperen la economía europea, que recuperen el sector primario europeo, que nos devuelvan libertades, en lugar de eso, sigue tratando de reeditar en el Grupo Popular Europeo su coalición de la legislatura pasada, con los socialistas y con los liberales macronitas. Es decir, a seguir profundizando en la ruina de Europa, en la destrucción del sector primario con la excusa ecologista, la inmigración descontrolada... Bueno, eso, lo siento, no es decente. Se sigue profundizando en la catástrofe europea, pudiendo hacer otra cosa. Pero es indecente también desde el punto de vista nacional. Se supone que el Partido Popular es el segundo subgrupo más numeroso dentro del Grupo Popular Europeo, después de los alemanes. Dentro del Grupo Popular Europeo solo tienen más eurodiputados que el PP, la CDU alemana. Después de la CDU alemana va el PP, que tiene 22 eurodiputados, que son muchísimos. Bueno, pues resulta que, mientras Pedro Sánchez nos amenaza a los periodistas críticos, mientras Pedro Sánchez amenaza con tomar el control de la justicia porque hay jueces y fiscales valientes que le están plantando cara, pues resulta que el Grupo Popular Europeo, al que pertenece el PP, se sienta a negociar con Sánchez qué puestos de poder se reparten. Analicemos cuáles son las alternativas. Primera alternativa, que es que a Feijó se le ha olvidado informar al Grupo Popular Europeo de las cosas que está haciendo Sánchez en España. Andaba despistado Feijó, se le había gripado el coche y entre que apretaba un tornillito y esas cosas, pues se le pasó a decirle a Úrsula von der Leyen, oye, mira lo que está haciendo Sánchez en España. Esa sería una primera alternativa. Una segunda alternativa, que haya informado al Grupo Popular Europeo, Feijó, de las cosas que está haciendo Sánchez en España y que el Grupo Popular Europeo le haya dicho anda niño, no molestes, dedícate a tus Madelman y tus cochecitos de Scalestrick y déjanos a los adultos que negociemos aquí los puestos de poder en la Unión. Sería una segunda alternativa. Y la tercera alternativa, sería que el PP, de nuevo, hubiera estafado a sus electores y mientras que adopta un discurso anti-Sánchez en España, resulta que en realidad no le molesta negociar con Sánchez en Europa. No le molesta que Sánchez ayude a decidir qué puestos de poder se queda cada país y cada grupo político en Europa. A lo mejor, esta tercera alternativa es la buena, ¿no? A lo mejor, es que toda la oposición del PP contra Sánchez es solo teatrillo. Y a lo mejor es que somos tan estúpidos los españoles que llevamos tragando en ese teatrillo muchos años. ¿Cuál de las tres opciones creen ustedes que es la correcta? A. Que Feijó no ha informado al Eurogrupo de quién es Sánchez. B. Que Feijó ha informado al Eurogrupo suyo, popular, pero que en su Eurogrupo pasan de él porque pinta menos que pata de queso en Sevilla. O tres. Que es que en realidad a Feijó, pues no le molesta tanto Sánchez. A lo mejor resulta que por eso son los jueces y los fiscales y los periodistas los que se están partiendo la cara con Sánchez. A lo mejor por eso son esos grupos los que están planteando batalla. Porque a Feijó ni está ni se le espera. A lo único que se dedica es a intentar encontrar excusa tras excusa en cada circunstancia para no hacer nunca nada. ¿Cuál será la excusa ahora para justificar esa foto de la vergüenza donde se ve a Sánchez negociar con el Grupo Popular Europeo el reparto de poder dentro de la Unión Europea? ¿Cuál será la excusa, señor Feijó? ¿Cuéntenos? En fin. El juez Juan Carlos Peinado explica que continuará investigando a Begoña Gómez debido a la aportación de nuevos documentos por parte de los testigos. De este modo, el magistrado desmiente que la investigación haya perdido sustancia a pesar de que la Fiscalía Europea esté examinando los contratos que implican fondos comunitarios. Esta aclaración surge tras la solicitud de Antonio Camacho, abogado de la esposa al presidente del gobierno para que Peinado detallase los motivos por los cuales su representada sigue bajo investigación en Plaza de Castilla. En su respuesta, el juez Peinado ha señalado que los contratos mencionados en el auto que concede la vocación parcial a la Fiscalía Europea son solo parte del caso, pero hay otros dos bloques que no están relacionados con esos contratos. Según publicó OK Diario, una de las líneas de investigación sería la posible intervención de Begoña Gómez en el rescate de Globalia. Bueno, pues ya tenemos contestación al escrito de Begoña Gómez. Miremos a donde miremos todo es escandaloso. Es escandaloso lo que da origen a todas estas causas, porque son varias causas. Begoña Gómez es solo una parte de la trama. Tenemos toda la trama Coldo, tenemos lo del hermano de Sánchez y son distintos jueces los que están investigando. Son escandalosos los hechos que han dado lugar a las investigaciones, pero es escandaloso también la manera en que el gobierno de Pedro Sánchez intenta controlar esas investigaciones. Y dentro de las trapacerías a las que está recurriendo hay una particularmente molesta. Lo de la Fiscalía Europea reclama para sí las investigaciones. Resulta que la Fiscalía Europea es una oficina aquí en España con fiscales nombrados por Sánchez y que es como una especie de delegación de la Fiscalía Europea. O sea, una fiscalía del PSOE intentando hacerse con las investigaciones relativas a corrupciones del PSOE. Caramba, no hay que ser muy listo para tratar de prever cómo van a acabar esas investigaciones en la Fiscalía Europea. Y la Fiscalía Europea ha reclamado el caso Socoldo. No sé en qué estado está si el juez de la Audiencia Nacional ha remitido toda la causa a esa entre comillas Fiscalía Europea o se ha quedado una parte o no ha remitido nada. Al juez que se encarga de estudiarlo de Begoña Gómez le ha pedido la causa y el juez le ha mandado la parte que afecta a fondos europeos que es donde único puede entrar esa fiscalía iba a decir otra vez europea esa fiscalía del PSOE pero cuando el juez remitió esa documentación inmediatamente el abogado de Begoña Gómez mandó un escrito al juez diciendo ¿por qué sigue usted investigando si ya la investigación ha pasado a la Fiscalía entre comillas europea? Entonces ahora el juez ha contestado dice a la Fiscalía Europea se le ha mandado lo referido a fondos europeos que es la única razón por la que la Fiscalía Europea puede reclamar para sí las investigaciones pero resulta que es que hay otros hechos presuntamente delictivos o potencialmente delictivos que no tienen que ver con fondos europeos y por tanto se sigue investigando a Begoña Gómez y sigue la citación de Begoña Gómez como investigada para el próximo 5 de julio lo que se han anulado son las citaciones de los testigos pertenecientes a la empresa red.es porque esa parte sí se le ha quedado esa Fiscalía entre comillas europea y bueno vamos a ver cómo continúan las investigaciones y vamos a ver qué nuevas trapacerías intentará Pedro Sánchez para controlar esa causa y las restantes pero a mí me parece absolutamente escandaloso esto de la Fiscalía europea tengo que investigar un poquito de dónde sale esto quién ha hecho este invento y quién ha sido el retorcido que ha tratado de tener ahí un organismo para tratar de dotar de legitimidad a cosas que no son sino tratar de impedir las investigaciones a miembros de los gobiernos corruptos o sea es que lo de la Fiscalía europea me parece casi tan escandaloso como el propio caso Coldo o el caso Begoña Gómez porque me parece una manipulación en la que se pretende tratar a los españoles como estúpidos dotando de una hura de seriedad la Fiscalía europea ha reclamado cuando la Fiscalía europea son los tíos que ha puesto Sánchez a dedo ahí que mal rollete oiga el primer secretario del Partido Socialista catalán Salvador Illa renuncia a la investidura del 25 de junio en una entrevista concedida a la cadena SER Illa ha confirmado que en su reunión con el presidente del Parlamento catalán Josep Ruhl le pedirá más tiempo para poder cerrar un acuerdo con Esquerra Republicana y los comunes yo le voy a decir que voy a concurrir a la investidura y le voy a decir al presidente del Parlamento de Cataluña que necesito más tiempo para armar la única manera que a mi juicio pueda hacer viable esta legislatura que es armar una mayoría progresista integrada por mi formación política por Esquerra Republicana y por los comunes que suma 68 de los 135 escaños del Parlamento de Cataluña por lo tanto le voy a decir presidente voy a ir a la investidura necesito más tiempo para poder armar esta mayoría progresista la única que puede hacer viable esta investidura tras este anuncio queda claro que Rull tendría que optar por la fórmula del acto equivalente a una investidura fallida en la entrevista al presidente del PSC ha dejado claro que en ningún caso ve posibilidades de una investidura de Puigdemont de entrada el señor Puigdemont parece que tiene 74 noes los correspondientes al Partido Popular los correspondientes a Vox los correspondientes a los comuns y los correspondientes no hablan el nombre de estos partidos es lo que han dicho y los correspondientes a mi formación política de esta sí que puedo hablar va a ser que no entonces no tiene viabilidad su investidura la mía necesita tiempo ya lo he dicho es lo que yo le voy a decir por último y ya ha querido hablar sobre la posibilidad de una financiación singular para Cataluña pues no se puede tratar igual a los diferentes yo no busco ningún privilegio busco justicia Cataluña tiene unas especificidades determinadas incluso en su estatuto reconocida seguridad prisiones otras competencias me parece que todo el mundo todo el mundo entiende vamos y defiende que hay que reformar el sistema de financiación autonómica yo lo que digo es que hay que hacerlo en el marco multilateral correspondiente pero también atendiendo a las singularidades de Cataluña me parece que es un enfoque que incluso en otros momentos otras formaciones políticas en el Partido Popular han defendido bueno que dice que solo hay una opción de que haya gobierno que sea un gobierno presidido por él con el voto a favor de los de RC de los de Yolanda Díaz bueno hay otras formas de gobierno por ejemplo tú puedes votar a favor del candidato de RC estamos en un sistema parlamentario querido Illa te recuerdo que las elecciones del 23J pues las ganó un señor que se llama Feijó del Partido Popular no las ganó Pedro Sánchez y sin embargo quien está presidiendo es Pedro Sánchez ¿por qué? pues porque Pedro Sánchez llegó a una serie de acuerdos con una serie de grupos y al final tenía más eurodiputados perdón más diputados tenía más de 175 escaños en total y por eso ha salido elegido sin haber ganado las elecciones tú has ganado las elecciones pero resulta que no tienes por lo que se ve suficientes apoyos como para ser presidente de la generalidad oiga pues entonces habrá que abrirse a otras combinaciones y cuando uno se abre a otras combinaciones pues no necesariamente tiene que ser el segundo el que termine en la presidencia de la generalidad puede ser el tercero puede ser el cuarto puede ser un tío que tenga un único diputado pero oiga que sea el diputado clave y diga pues no quiero ser yo el presidente así que me votáis y si no me vendo a los otros que me voten los otros ¿puede usted votar a un presidente de ERC ¿no? y ya sería una alternativa en fin o puede ser que al final ERC decida que le compensa más irse a nuevas elecciones y montar una lista conjunta con Puigdemont una reedición del Juntos por el Sí en cualquier caso pues a partir del 25 de junio empieza a correr el reloj y si no hay acuerdo en Cataluña pues habrá elecciones otra vez en octubre va a ser el año de mi vida que más elecciones viva bueno lo mismo al año siguiente batimos el récord otra vez lo de este año está siendo demencial en fin Marine Le Pen presidenta del partido francés agrupación nacional llama criminal a Carles Puigdemont en una entrevista con el periódico de Cataluña Le Pen ha hablado sobre la pasada campaña de las elecciones catalanas que el expresidente catalán Carles Puigdemont llevó a cabo desde una localidad francesa según Le Pen esta situación humilla a Francia y convierte al país en un refugio para los criminales Le Pen ha afirmado que si gana las elecciones francesas del 30 de junio esta situación no durará mucho ya que será implacable con todos aquellos que ataquen las instituciones legítimas de su país especialmente si provienen de países amigos y socios en la misma entrevista Le Pen también discutió sus relaciones con Vox y su líder Santiago Abascal señalando que si fuera española sin duda lucharía junto a Vox contra un gobierno socialista extremista que no solo ataca los intereses de su país sino que también fomenta una política europea particularmente perniciosa finalmente la líder de agrupación nacional expresó su oposición a admitir inmigrantes en determinados países para que luego se establezcan en toda Europa o peor aún a inmigrantes ilegales que deambulen sin control por todos los países bueno pues mientras que Ursula von der Leyen la amiga de Feijó se dedica a negociar con Sánchez los puestos de poder en la Unión Europea Marine Le Pen en la órbita de Vox pues se dedica a remeter contra Puigdemont a llamarle criminal y a decir que si ella llega al gobierno francés desde luego Puigdemont no va a poder ejercer sus actividades políticas en Francia vamos que los amigos europeos de Vox nos defienden más que los amigos europeos de Feijó bueno pues saquemos el cuadernillo tomemos nota y para las siguientes votaciones pero ¿qué ha hecho Puigdemont cuando ha sabido de estas declaraciones de Marine Le Pen? pues obviamente contestar inmediatamente Carles Puigdemont responde a las palabras de Marine Le Pen sobre la campaña de Hunts en territorio francés en las pasadas elecciones catalanas el líder de Hunts actualmente en París publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expreso las palabras de Marine Le Pen actuando como un títere de los franquistas de Vox me han encontrado justo en París no solo voy a volver sino que enfrentaré todos los intentos de aplicar leyes franquistas que restrinjan la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos acompañando su mensaje Puigdemont compartió una fotografía suya frente a una entrada del metro en la capital francesa en estos momentos Le Pen es la favorita para ganar las elecciones legislativas francesas del 30 de junio las cuales fueron convocadas por el presidente Emmanuel Macron después de que agrupación nacional el partido de Le Pen duplicara en votos a su partido en las elecciones europeas del pasado 9 de junio que ha cantado Franco Puigdemont que dice que Marine Le Pen hace esas declaraciones porque está en connivencia con los franquistas de Vox bueno pues en fin solo espero que efectivamente Marine Le Pen obtenga un excelente resultado en las elecciones legislativas francesas previstas para el 30 de junio y hombre a lo mejor tenemos suerte y el gobierno francés hace lo que no hace ni el gobierno español ni el grupo popular europeo que es hacer algo contra Puigdemont bueno tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Rebeca Crespo para que nos cuente que trae hoy la gaceta buenos días doña Rebeca muy buenos días y feliz martes para todos los seguintes de Mañanos en Libertad este martes en gaceta.es Pedro Fernández Barbadillo nos hace un repaso por siglo y medio de persecución del PSOE a la prensa en concreto del cierre de 127 periódicos a los mensajes que están lanzando ahora desde el ejecutivo de Sánchez en el que los que han asegurado que no pueden permitir que haya mensajes negativos nos hace un repaso histórico de todas las veces que el Partido Socialista ha querido terminar con la libertad de prensa en España en el ámbito internacional nos vamos a Alemania porque allí un estudio ha determinado que más de la mitad de los jóvenes que suelen ser diagnosticados como transgénero o como con un trastorno de lo denominado identidad de género superan ese diagnóstico de forma natural tras cinco años es decir este estudio alemán concluye que esa insatisfacción de género durante la adolescencia a menudo es temporal y como siempre les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión de este martes que están firmadas por Jux José Javier Esparza y Esperanza Ríos Muchísimas gracias doña Rebeca vamos a las noticias perdón vamos a una pausa publicitaria muy breve y a las noticias de las ocho no 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 Gracias.